Ahora mismo yo hace rato que estoy percibiendo lo que son documentos, mucho me viene emigración, emigración, emigrantes, emigrantes. Ahora mismo en esta iglesia hay cielos abiertos ahora mismo en el nombre de Jesús. Escucho la palabra reversible, reversible, las cartas de deportación, muchos que están allá ahorita esperando que nosotros oremos. Yo he escuchado a personas diciendo ojalá que oren por los emigrantes. Ahora mismo esta palabra es para ti que estabas allá rogando que orasemos y ahora me desatamos esa palabra. Ahora mismo esos que tienen carta de deportación en el nombre de Jesús, declaramos que esa solución viene del cielo, que la justicia del inmigrante, la justicia de la viuda y de los extranjeros es los que se hacen presentes delante de emigración y pelean por esos documentos, pelean por esos papeles. Y estoy viendo residencias, estoy viendo permisos de trabajo, estoy viendo bendición. Así que te levanta tu hermano inmigrante que estás clamando por tus documentos, recíbelo en este ayudo. Yo declaro y establezco y una declaración y un decreto es que ya está hecho. Recíbelo porque ya está hecho. Ya del cielo están viniendo, ya del cielo están viniendo, están viniendo ya. Recíbelo por la que, por la fe que esa residencia viene ya. ¡Gracias!